Bolsa de cemento de 50 kilos a 109 pesos Barra de hierro de 10 milímetros a 133 pesos Membrana líquida Lanco de Claucol color teja por 20 kilos a 1079 pesos Placa Yeso Durlock de 12,5 milímetros de espesor de 2,60 por 1,20 a 150 pesos Y Calefactor Coppens 2.500 calorías tiro balanceado a 2.513 pesos Celoti en el trébol cañade de gómez y corrientes Yo te lo había manifestado en alguna oportunidad el hecho de que nosotros allá por diciembre Enero queríamos, o sea teníamos todos los recursos, incluso antes Teníamos todos los recursos para comenzar con el trabajo Y que íbamos evaluando la cuestión del tiempo Fundamentalmente desde la articulación que nosotros tenemos que hacer Con la mano de obra que se hace desde el municipio Lo fuimos postergando, lo habíamos dicho en su momento por una cuestión de tiempo Decidimos en los últimos días de marzo, primeros días de abril Recomenzar, digamos, con esta obra que verdaderamente Bueno, primero que es una de las obras prioritarias Porque es una obra que ya tiene un tiempo bastante prolongado de haber comenzado Y estamos bastante retrasados Y que hay sectores que necesitan urgente una recuperación Nosotros comenzamos con la segunda parte, digamos, de la calle San Lorenzo Ahí enfrente de la plaza San Martín Y bueno, lamentablemente se vino todo este temporal Que en un principio parecía que iba a ser de un par de días Ahora aparentemente se va a prolongar bastante en el próximo tiempo Y bueno, ahí estamos Aguardando que el tiempo mejore Que nos dé la oportunidad de tener una semanita de sol Para poder cerrar ese lugar Compactar y después cerrar Y continuar por otro lugar Con respecto a lo que tiene que ver con bacheo En lluvias se incrementa el tema de atender diferentes calles Que están en un estado bastante complicado Y que mínimamente antes de lo que llegue a ser una repavimentación Hay que bachear Vamos sin dudas Cada vez que hay un temporal de estas características Hay zonas bastante complejas Nosotros, bueno, hay tres formas de bacheo Siempre hablando de calles de... Bueno, las calles de hormigón propiamente dichas En la calle de asfalto De material caliente Y la calle de asfalto Nosotros, que es donde más problemas tenemos Porque tiene una durabilidad mucho más pequeña Que la de hormigón Consecuente a esto Se generan más baches, más pozos Ahí tenemos que implementar un trabajo Coordinado con la gente de Vialidad Que nos tiene que facilitar el material Y bueno, a partir de ahí También tiene que haber una mejora en lo climático Porque se tiene que hacer primero una limpieza Después un trabajo con un producto que se llama emulsión Y después recién bachear con el material caliente Pero obviamente que son trabajos que generan demasiado tiempo Y también generan la cuestión de, digamos, de demora en los otros trabajos Que son ya propiamente dichos de obra pública ¿Qué es lo que 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 CC por Antarctica Films Argentina